Venga, 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 rápido De sal Quiero apagar la moto, ¿cuánto vale? Vale cincientos euros Ah, es mucho, ¿por qué lo dices tan alegre? Porque una moto es suficiente para lo que quiero comprar ¿Qué quieres comprar? ¡No te lo digo! Ah, vale, vale, vale Pero cincientos, los cincientos euros ¿Y por qué cincientos? Porque las motos corren mucho Ah, vale, pues sí Vamos Motos, 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 motos Gracias, y nada Volvemos al parquín Tan, 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 tan ¿Qué? Han tapado la salida De los hombres ¿Pasa algo? No pasa nada ¿Pasa algo? Ya está, amiguitos ¡Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¡Pasa algo? Eo amiguitos Esto se